El municipio de Felipe Carrillo Puerto recibirá más de 6.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la próxima remesa que será enviada a Quintana Roo, lo que permitirá inmunizar a las personas de 60 años en adelante contra esta enfermedad, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades de la zona maya. En una reunión entre autoridades municipales y representantes del gobierno federal en la entidad, se dio a conocer que a Felipe Carrillo Puerto le fueron asignadas 6.400 vacunas para aplicar a igual número de ciudadanos de la tercera edad que se hayan registrado en la plataforma creada para tal fin como parte de la jornada de vacunación contra la COVID-19 implementada a nivel nacional y para lo cual se establecieron estrategias para su aplicación a los adultos mayores. En la reunión también se acordó la habilitación del domo doble ubicado en la colonia Cecilio Chi de esta ciudad como la sede oficial para la aplicación de la vacuna de forma masiva, pero privilegiando los protocolos de seguridad e higiene establecidos durante la pandemia al tratarse de personas que forman parte de la población de riesgo, proceso que, prevén, concluya en un plazo de cuatro días cuando se agoten las dosis, al contar con un horario extenso iniciando a las 8 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Como parte de la logística, se permitirá que los adultos de 60 años en adelante lleguen acompañados únicamente por un familiar, quien solo podrá llegar hasta la zona de registro y acceso, ya que durante el proceso habrá personal de acompañamiento que se encargará de atender las necesidades de los adultos mayores.